¿Qué tal amigos? Bueno, ahí lo habíamos platicado la vez pasada, pues mucha gente nos llamó. Se necesita estar preparado para hacer el proceso consular y una vez que se hace, tiene también el tema de la cita en nuestro país, que en este caso es Ciudad Juárez, pues preparar el perdón. Como ya lo habíamos comentado y lo volvemos a insistir, este perdón tiene que ir en función de dos temas fundamentales. Uno, es el extremo dolor que se podría causar al ciudadano americano al no permitirse regresar a la persona. Dos, el buen carácter moral del inmigrante que está en el proceso de ajuste. Tiene que hacer planes esta persona para regresar a México y quedarse ya de cuatro meses a un año y pues esperar. Ahora, el riesgo que se corre, y nadie le puede garantizar lo contrario, es que si falla en la entrevista, la persona se queda diez años en los Estados Unidos, perdón, en México, sin derecho a perdón. Esa es la sanción. ¿Por qué? Porque hemos estado más de ciento ochenta días sin estatus migratorio dentro de los Estados Unidos. Hasta aquí mi información, mi comentario de esta semana. Muchas gracias.